que quiere buscar sonido, que quiere hacerse famoso, que quiere buscar seguidores, viene a mencionarme a mí. Hay una campaña en mi contra que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién es que está detrás de eso. Lo primero, lo primero que iniciaron la semana pasada a decir que yo estaba en Miami y que yo estaba con un hombre casado y que yo tuve un problema, un altercado con una mujer y que mi hija y que no sé qué. Señores, ustedes de verdad me ven a mi flow de eso. Dice que yo estar peleando por hombre o de yo tener altercado. Yo mi vida, en mi vida yo he tenido problemas con ninguna mujer. Yo ni siquiera con quien hubiera tenido que tener problemas de verdad, no lo he tenido. Nunca he tenido un altercado con nadie. Nunca he tenido problemas con nadie. Dice que a mí que me sacaron de un apartamento que no sé qué, siendo totalmente falso. Si algo de eso hubiese sido verdad. Ustedes saben que hace rato tuviera yo en todo lado, en todo lado me graban, hay cámaras de seguridad, hay lo que sea. Ya hoy en día nada más con el deseo de verme jodida y con el deseo que tienen de hacerme daño, hace rato yo tuviera en todo lado. Estuviera yo en todo lado, o sea, ese no es el ejemplo que le estoy dando a mi hija. Yo fui con mi hija por siete, no, fuimos por siete días, nos quedamos catorce. Días en Miami la pasamos excelente, todo el tiempo estuve, ahí te veo Alejandra, te quiero mucho mi amor. Con Alejandra y con Jennifer. Yo, mi hija, nunca en mi vida yo le he presentado hombres. Mi hija nunca ha visto nada indebido. Yo no he tenido problemas con absolutamente nadie, pero no en Miami. En ningún lado. Estoy cansada de que quieran venir a coger mi nombre en su boca. Entonces se referían a una persona de Miami, ¿verdad? Entonces luego, antes de anoche, el sábado, a las ocho de la noche, yo veo de repente mi teléfono reventado, muchísima gente mandándome noticias que tú, que estuviste, que te están acusando que con un exfuncionario, o sea, ¿de qué están hablando esos charlatanes? A ese señor le debería de dar vergüenza, vergüenza, y yo no voy a dejar esto así. Podrán decir que soy una sonidista, que me la paso buscando sonido. Yo estoy jarta, yo estoy jarta de que cojan mi nombre en su boca. Jarta, estoy cansada, porque yo con ese señor, con el señor que están mencionando y que me quieren vincular, el señor Miguel Mercedes, yo sí lo conozco. Me lo presentó Melisa Guzmán, lo conocí porque me contrató, contrató mis servicios para una campaña, para un candidato, para la alcaldía del Distrito Nacional, para Domingo Contreras. A mí me contrataron, me pagaron mis servicios. El señor siempre ha sido súper decente conmigo. Nunca en la vida el señor me ha faltado respeto, nunca me ha invitado a salir, nunca. El señor me ha dicho, nada extraño. No entendí por qué deben de vincularme a mí, yo inmediatamente vi eso, me sorprendí. Porque eso lo publicaron hace un par de semanas, páginas a las cuales le estoy dando igualmente seguimiento, y no va a quedar así ya esto, porque yo estoy cansada de que me cojan tanto en su boca, de que hablen tanto de mí, de que quieran usarme como un zamba. Todo el que quiere buscar sonido, todo el que quiere hacer daño, vamos a hablar de Alexandra, vamos a joder a Alexandra, vamos a mencionar a Alexandra. Ahora, vamos a decir, o sea, y nunca sin prueba, o sea, sin ninguna prueba, nunca hay prueba de nada, nunca hemos visto prueba de absolutamente nada. Quieren venir, di que a meter presión, a envenenarle la mente a la gente, a hacer pensar, di que no, que ella, que no sé, que la esposa del señor, que tenía contratado, que detective a mí, qué carajo me importa, a mí no me importa nada de eso, podía tener contratado 70 detectives si quiere, yo nunca en mi vida he tenido nada con ese señor, él y yo hemos tenido una relación estrictamente laboral, pueden buscar donde quieran, yo en mi vida he salido con ese señor, ni siquiera tomarnos un café, aunque sea, nunca nada. Entonces, el que nada debe, nada teme, no vengan a querer meter presión, que van a entrevistar, que van a hacer, hagan lo que ustedes quieran, pero hablen, saquen pruebas, imágenes, videos, dónde están, las imágenes de los abogados, qué van a decir ahora, que no pueden porque están en un juicio.